... ... ... Hay que predicar a lo que army de ejemplo también en otros muchos ámbitos empresariales en las Islas Baleares y también en el conjunto de la economía española de hacer una economía circular donde reestamos al mínimo la huella de carbono que por desgracia nos está alimentando todo este desafío global que es el cambio climático. Un convenio por el cual la Administración General del Estado se compromete a financiar con 20 millones de euros el tranvía, que hemos visto que ha sido una de las grandes reivindicaciones de la capital. No me olvides comentarlo, y me parece que es importante decirlo porque es un esfuerzo también que viene la Presidenta y de la Administración General del Estado. Gracias.